Aplausos Todos los problemas que encontré Tenía solución Tenía solución Aunque el resultado no traté Tenía solución Solo conseguí un diploma Ser fanático de la obsesión Luego mi cabeza se cansó de hacer piruetas Dejándote llevar con la caridad Todos los problemas que encontré Tenía solución Tenía solución Aunque el resultado no acepté Tenía solución Esa es su solución Solo me lanzaba cuando había marejada Siempre no flogaba mi pasión Decidí esperar a que bajara la marea Y entonces encontré La playa llena de soluciones 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 Ese miedo infinito que vi Tenía solución, tenía solución Aunque yo jamás lo confedí Tenía solución, era su solución No vale la pena que te lleven la contraria Y si te equivocas, quemas la Y por la mañana todo vuelve a ser distinto Que lleva la razón, que sabe encontrar soluciones 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 Problemas que encontré Es una solución Tenía solución Soluciones Problemas que encontré Soluciones 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 La verdad que es muy difícil.